matutina para jóvenes martes 9 de mayo de 2023 titulada árbol genealógico el versículo para hoy lo encontramos en génesis 12 2 haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición dicen que en italia es rossi muller en alemania smernaf en rusia smith en inglaterra y eeuu son los apellidos más comunes de esos países en españa cuba y filipinas es garcía con más de 10 millones de personas que lo llevan y curiosamente es de origen vasco pero todos estos apellidos juntos no son nada comparados con el más empleado en china lee más de 120 millones de personas poseen este apellido en sus documentos qué pensaría el antepasado de todas estas personas si hubiese imaginado que serían multitudes se habría sentido orgulloso probablemente un estudio de adn realizado en inglaterra en 2003 concluyó que un 8 por ciento de los hombres de 16 poblaciones asiáticas compartían un mismo origen se rastreó hasta llegar a un personaje muy relevante en mongolia gengis khan los relatos de su vida decían que había tenido cientos de hijos pero nunca se hubiera pensado que el asunto había llegado tan lejos es muy probable que el tatarabuelo lee o el aguerrido gengis khan tuvieran condiciones físicas y sociales que les favorecieron en estas hazañas procreadoras pero ese ese no era el caso de abraham era un anciano sin patria casado con una anciana y con pocas probabilidades de poseer una descendencia numerosa la promesa de dios podía parecer una broma de mal gusto pero al señor no le agrada jugar con los temas de familia y la promesa se cumplió no no es que muchas personas lleven el apellido abraham es abraham seno abramovich en este mundo tampoco podemos rastrear su adn pero sí que podemos constatar que su característica más sobresaliente se ha transmitido durante generaciones su fe en dios tanto cristianos como judíos y musulmanes se abrazan en él y se hermanan con el deseo de ser hijos del dios de abraham lo más hermoso de la bendición divina es que el crecimiento de la familia de abraham no sólo sería en cantidad sino en calidad serían una familia de tal calibre de una naturaleza tan benigna y generosa que se convertirían en bendición para todos aquellos que los rodeasen y la promesa de ser bendición nos ha acompañado durante siglos porque nosotros sus descendientes debemos ser esa bendición para este mundo no importa el lugar ni la condición ni el medio debemos dejar este planeta mejor que cuando lo encontramos no importa el trato que nos den ni lo que recibamos a cambio ni siquiera si se lo merecen o no debemos ser personas de bien gentes de fe en realidad no es nada extraordinario porque en nuestra familia somos así nos vemos en el próximo vídeo no es nada 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 Gracias.